Hola, soy de Vigello, bienvenido a mi cocina y vamos a preparar una receta súper fácil, riquísima, que todos podemos hacer en casa. Vamos a hacer un tetaki de presa ibérica, del amigo Tomás González, con salsa de pistacho. Simplemente espectacular y riquísima. Así que vamos corriendo y entrad en mi cocina. Lo primero que vamos a hacer, vamos a añadir 50 mililitros de aceite de oliva. Vais a ver el toque rico de aceite de oliva. Una cucharada de sopera de aceite de sésamo, que nos da ese toque oriental, riquísimo. Una cucharada de salsa de soja, una cucharada de zumo de limón, 40 pistachos pelados y un poquito de sal marina ahumada. Y lo que vamos a hacer ahora es, con mucho cuidado, lo vamos a batir todo bien. Vamos a añadir un poquito de aceite de oliva y con un pincel de cocina vamos a untar toda la base de la sartén y lo vamos a poner a fuego fuerte. Ya tenemos la sartén caliente. Vamos a añadir tres sartén ibérica. La vamos a dejar más o menos minuto y medio por cada lado y veréis que plato más rico nos va a quedar. Después la vamos a cortar en lámina. Vamos, espectacular. Vamos a añadir un poquito de la salsa que hemos preparado por encima. ¿Veis? Le he añadido un poquito antes, le he añadido un poquito más. Y por último un poquito de flor de sal que nos va a dar ese toque espectacular a esta receta. Como veis, fácil de preparar y que todos podemos hacer de casa. que está riquísima. Así que os voy a dejar con el resultado final de esta receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!